V.M. Radio presenta Muy buenas tardes a todos. Bienvenidas, bienvenidos. En nombre de la V.M., Universidad del Valle de México, estamos muy contentos el día de hoy justamente de presentar este conversatorio, un conversatorio totalmente diferente que hemos programado con Comepan. Déjenme comentarles que el día de hoy estudiantes, coordinadores, profesores y por supuesto chef, chef panaderos, tendremos un debate muy interesante sobre justamente el pan. Para eso quiero presentarles a la chef Gaby Ford, la chef de la V.M., la chef gerente de la V.M., quien hará justamente el proceso de presentación al resto de la gente y por supuesto a los integrantes de Comepan. Muy buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Hola Federico, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarte y pues bueno, quiero aprovechar este espacio para agradecer al colectivo mexicano de panaderos. Ellos están buscando preservar y fortalecer la tradición panadera en México. Nos da muchísimo gusto como universidad poderles dar este espacio para transmitir. También agradecemos la participación de las otras universidades que están enlazadas, estudiantes y docentes que nos acompañan. Y sin más, le doy la bienvenida al chef Kenny Curi. Muchas gracias, chef. Buenas tardes. Te dejamos aquí en este foro con alumnos, docentes y público en general. Bienvenido. Chef, creo que tienes tu micrófono desactivado. No hay problema. Bienvenido, chef. Gracias, Federico, por la presentación. Gracias a todos los que van a estar el día de hoy con nosotros y que van a tomar una hora de su tiempo para estar aquí en esta charla que organizamos junto con la V.M. para llevar a todos los estudiantes, profesores, panaderos que se conecten el día de hoy. Muchas gracias a Federico Bujosevich, el director nacional de Programa de Hospitalidad y Negocios. A la maestra Gabriela Ford, gerente nacional de Programas de Hospitalidad, por ser nuestros anfitriones y por ayudarnos con esta plataforma súper importante. Y sobre todo, hacer una mención especial y un agradecimiento al maestro Enrique Quintero y al maestro Alberto Ponce Hernández, que son los responsables de que esta transmisión se lleve a cabo y podamos llegar a todos ustedes. También quiero agradecer de antemano a nuestros patrocinadores, que son California Racing, nuestros amigos de las Pasitas de California, quienes nos han acompañado desde un inicio en todas las actividades de Comepan, del Colectivo Mexicano de Panaderos. Y pues nada, esta plática la pensamos para todos ustedes, para todos los estudiantes y profesores, para que estén en contacto más cercano con nosotros, con el oficio de la panadería. El oficio de la panadería es un oficio milenario y en México muy querido también. Es muy importante que sigamos preservando y conservando las tradiciones en México. México es un país rico en cultura y la cultura panadera es muy importante. Y en los últimos años ha habido un boom de la panadería en México bastante amplio, significativo y que sigue creciendo. Es por eso que Comepan busca establecer lazos entre todos los panaderos en México y en este caso buscar a los futuros panaderos y a los panaderos que están por salir de las escuelas que aún no lo saben o que están en el camino de encontrar su oficio dentro de la gastronomía. Por eso es muy importante para nosotros la plática de hoy, para que se acerquen a nosotros, para que conozcan a los chefs, para que vean cómo es la vida dentro de la cocina, dentro de una panadería, porque definitivamente a veces romantizamos muchas cosas dentro del pan y dentro del oficio, pero hay muchas realidades que se tienen que escuchar. Y también hay cosas que parecen muy duras que no lo son tanto y que sí también podemos romantizar y pueden ser un poco más amables. Esta actividad estamos incluyendo a otras universidades, aparte de la UVM que nos ha ayudado con su plataforma maravillosa de la que estamos conectados el día de hoy. Y vamos a agradecer también al Colegio Superior de Gastronomía, al Cordon Bleu México, al Instituto de Gastronomía y Repostería Franco-Mexicano, al Instituto Universitario Londres, al Centro Universitario Gastronómico y a la Facultad de Ciencias de Nutrición y Alimentos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Gracias a ustedes por su respaldo, por invitar a todos sus alumnos y por estar presentes el día de hoy. Y pues bueno, solo para recordarles que el Colectivo Mexicano de Panaderos es un espacio para todos, para profesionales, para amantes de la panadería, para estudiantes, para toda aquella persona que quiera encontrarse con nosotros y que quiera establecer un vínculo con la panadería. O que ya tengan sus negocios establecidos o que tengan un negocio por proyectar y quieran tener herramientas y un enlace directo con profesionales del sector. Agradezco muchísimo nuevamente por el espacio y le cedo la palabra a Norma, quien nos ayudará a moderar esta sesión, Norma Bautista, que trabaja con nosotros directamente en Comepan, conoce muy bien las raíces del proyecto y el día de hoy se va a encargar de guiar nuestra plática por el mundo de la panadería con nuestros invitados. Muchísimas gracias por todo y estamos a sus órdenes. Mi nombre es Norma Bautista y tengo el honor esta tarde de moderar esta charla, cuyo objetivo es, como ya lo adelantaba el chef Kenny Curi, hablar sobre los retos y las oportunidades que nos brinda la industria y el oficio panadero. Tanto para quienes de manera profesional se han planteado un plan de vida dentro del oficio de panaderos, o como yo, que de forma amateur y muy empírica, la pandemia nos demostró que teníamos algún talento por ahí guardado para hornear pan y ahora queremos hacerlo de una forma mucho más estructurada. Bueno, voy a darle la bienvenida nuevamente a la chef Liz Espejo. Ella es panadera autodidacta. Desde hace siete años ha enfocado tanto su antiguo proyecto Pan de Fuego como el actual Pan Salvaje en la elaboración de panadería artesanal con levalduras salvajes y procedimientos tradicionales. Su base de trabajo está en el estado de Puebla. Bienvenida, chef panadera, ¿cómo estás? Gracias. Muy contenta de estar en esta reunión con todos ustedes. Gracias. Ahora voy a presentarles a la chef Patricia Curi. Ella es mexicana, estudió gastronomía en la Cambridge School of Culinary Arts. En la actualidad es directora del grupo Catamundi y su panadería Patricia es un espacio donde aplica toda la experiencia que ha adquirido. Su base de trabajo está en la Ciudad de México. Chef Patricia, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy emocionada de compartir este espacio con ustedes. Gracias por invitarme. Ahora voy a darle la bienvenida al chef Jaime Cavazos. Él es chef instructor, asesor para diferentes proyectos de panadería dentro y fuera de Monterrey. Su experiencia como panadero artesano le ha permitido resaltar los panes y marcar con ellos la diferencia en todos los eventos sociales y empresariales que realiza. Actualmente labora en un centro de espectáculos en San Pedro Garza García, Nuevo León. Bienvenido, chef. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy contento de estar aquí con ustedes en esta plataforma. Gracias por la invitación. Muy bien. Y para completar este brillante panel voy a llamar al chef Isaac Hernández. Él es panadero artesano desde hace ocho años. Estudió las bases de la panadería en el Instituto Suizo Ijácl. Y se ha dedicado a diversos proyectos de panadería y educativos, tales como Panáticos, Taller de Enseñanza. Es instructor en la Universidad de Anáhuac y La Salle y actualmente dirige Macea, Trigo y Maíz en la ciudad de Oaxaca. Bienvenido, chef. Buenas tardes a todos. Igual estoy muy contento de poder participar y compartir con todos los que nos están acompañando el día de hoy. Bueno, y como ya lo habrán notado quienes nos están viendo a través de la plataforma, hay una representación variada y de diferentes partes del país están los chefs y nos interesaba mucho resaltar esto para no seguir con esta costumbre de ser centralistas y mirarnos nada más en lo que se hace en la Ciudad de México. Esperaremos que a lo largo de esta charla ellos nos hablen específicamente de lo que están haciendo en su trabajo y también en la localidad en la que están. Y para abrir esta charla y un poco documentándome sobre lo que había en la industria para preparar este diálogo, encontré que la industria panificadora es quien lidera el sector alimentario en México. Cuando se habla de la creación de empleos, la industria panificadora genera nada más cerca de un millón ochocientos mil puestos de trabajo en México y las cifras más o menos oficiales en cuanto a cuántas panaderías hay en México porque no hay un censo formal, nos habla de sesenta mil panaderías. Y entonces lo primero que nos preguntamos y también lo que da título a esta charla es ¿Necesitamos más panaderos en México? ¿Qué opina Liz Espejo al respecto? Sí, sí necesitamos más panaderos y hoy más que nunca. Creo que, y no solo en la panadería, sino en cualquier actividad a la que nos dediquemos, es urgente que nos vinculemos y valoremos mejor nuestro medio ambiente. Y es en el acto de alimentarnos cuando colocamos lo que nos rodea directamente dentro de nuestro cuerpo. Hacer pan y más específicamente la acción de fermentar me muestra los vínculos que tengo con mi entorno y la urgencia de cambiar mis hábitos de consumo y de producción. Estos vínculos parece que los olvidamos con el desarrollo de la industrialización masiva. Para mí, no solo el futuro, el presente de la panadería está no mirando hacia adelante, sino volviendo atrás a las formas tradicionales de elaborarlo, a vincularnos con todos los involucrados en el proceso, agricultores, productores, molineros, harineros, consumidores. Y sobre todo recuperando este ingrediente perdido que es el tiempo. Tengo la sensación de que tanto nosotros como nuestro entorno estamos enfermos de inmediatez y esto está muy relacionado con el estado actual de nuestra tierra y con que el pan, la forma industrializada de hacerlo, haya empezado a enfermar a la población y por ende que el gluten esté satanizado. A mí me encantaría que estos nuevos panaderos nos basáramos en buenas prácticas de panificación, que le devolviéramos al pan su lugar original de ser un alimento que nutre, que está vivo y que da vida. Y creo que a los consumidores también les interesa esta parte de los productos satanales. Y curiosamente hay mucho interés alrededor de los productos fermentados, como la kombucha, el kimchi, el miso, el pan, por mencionar algunos. Creo que como consumidores queremos saber de dónde vienen, cuándo, cómo y quién produce nuestros alimentos. Queremos identidad, queremos contenido, queremos significado. Necesitamos responsabilidad y sobre todo consecuencias frente a un mundo que exige cambio en nuestros hábitos de consumo e insisto en nuestros hábitos de producción. Muchas gracias, Chef. Isaac Hernández, ¿cómo ves? ¿Necesitamos más panaderos en México? Con los datos que nos acabas de dar, yo creo que la respuesta es muy obvia, ¿no? La demanda crece y pues es cierto que necesitamos más panaderos en México, pero yo me iría un poco más allá, ¿no? ¿A qué clase de panaderos necesitamos? Porque la verdad es que todo este tiempo el oficio se ha aprendido de manera empírica. Hay poca o nula certificación técnica o capacitación que se pueda adquirir. Por eso mismo es que los perfiles siempre se basan en una escolaridad de secundaria o bachillerato máximo. Los salarios quizás se igualan a los de un cocinero A o B cuando son muy pocas las personas que pueden llevar a cabo este oficio, ¿no? Aunque tengan los conocimientos de manera empírica. Entonces yo creo que necesitamos más panaderos, sí, pero más panaderos capacitados, ¿no? Panaderos autónomos que puedan programar una producción, que estén actualizados en las normas de higiene, ¿no? En las buenas prácticas de panadería. Y tenemos que cambiar un poquito más este modelo, ¿no? Siempre el único que está especializado pues era el maestro. Y quizás delegaba esta parte y entonces por eso mismo nos encasillamos a modelos donde no hay una estandarización, ¿no? Del producto y la calidad pues siempre va variando. Entonces creo que sí necesitamos más panaderos que se enfoquen en nuevos procesos, en regresar un poquito, como decía Liz, ¿no? Complementando. Y para poder cambiar ciertas cosas que ya hay, ¿no? Quizás que mejore un poquito la calidad de vida, como cambiar turnos nocturnos, ¿no? Incluso enfermedades que vienen, ¿no? Como el asma panadero. Precisamente porque en los obradores pues no hay un orden, ¿no? Y se bañan de harina casi completamente, ¿no? Entonces creo que sí necesitamos más panaderos. Pero más panaderos especializados, comprometidos con el producto. Y que pues nos puedan ofrecer soluciones, ¿no? A la industria. Bien. Tanto Liz como tú han planteado dos cuestiones muy importantes. Tiempo y buenas prácticas. Entonces, ¿qué tendrías que aportar al respecto, Patricia Curi? Creciendo un poquito con eso, lo que decía Isaac, yo les puedo decir que como dueña de una panadería, sin duda, buscar buenos panaderos es nuestro... De las cosas que más trabajo nos cuesta. Entonces, sin duda hay una demanda en la industria y creo que mis compañeros panaderos, chefs panaderos, lo comparten. Pero también creo que hay un tema donde si profesionalizamos la industria también podemos crecer el reconocimiento y las condiciones que reciben estos panaderos. Es una industria, como bien decía Isaac, que es mucho de oficio que se ha pasado, pero tiene muchísima potencial de crecer si metemos procesos, si metemos educación, si metemos certificaciones. Y de esta manera también hacer un poquito de comunidad, que es algo que yo encontré en Comepan, que me pareció maravilloso. De conectarnos con otros panaderos y hacer una comunidad donde podamos poner en alto tanto la projeción como el producto. Y vincularnos y que el panadero tenga un lugar como lo tiene el chef, como lo tiene el mixólogo, como lo tiene el barista. Y pueda ser reconocido por su trabajo, que es un trabajo hermoso, artesanal, pero también muy demandante en horarios, en estilo de vida. Que son cosas que se pueden mejorar, que se pueden trabajar, pero todo tenemos que empezar desde profesionalizar un poquito la industria. Muchísimas gracias. Gracias. Jaime, ¿necesitamos más panaderos? Bueno, yo en mi caso, les voy a platicar un poco. En mi caso, yo comencé, soy un chef que hago un poco de todo, ¿no? Pero comencé, el pan fue algo que me dio mucho crecimiento. Este, uno de los mejores lugares de eventos aquí en Monterrey. Para mí el pan era otro tiempo más, ¿no? Entonces, empecé a especializarme tomando cursos. No había panaderos o en los eventos sociales no había pan bueno. Entonces, tuve que yo tomar muchos cursos en México, aquí, con muchos cursos en extranjero. Y dije, ¿sabes qué? Yo necesito pan bueno en Monterrey. Entonces, digo, tuve que especializarme porque realmente no tenía yo el conocimiento. Y eso me ayudó bastante a lograr con el pan, que fuera uno de los mejores lugares de evento, ¿no? Otro tiempo más para mí el pan en un evento. Eso me ayudó mucho a crecer. Entonces, el pan es uno de los alimentos básicos de nuestra alimentación en todas las familias, ¿no? Y cada vez más industrias extranjeras se posicionan franquicias por todo el país, haciendo que su marketing gane más terreno por encima de las panaderías mexicanas, ¿no? Entonces, es por eso la elaboración de no perder la forma artesanal, ¿no? Es por eso realmente no debe perderse ese proceso artesanal, ¿no? Entonces, debe seguir creciendo. Nosotros como panaderos necesitamos influir, involucrar y desarrollar esta noble profesión, impulsar al talento joven, ¿no? Realmente es lo que necesitamos. El joven mexicano que decide entrar en este ramo, pues hay que apoyarlo, ¿no? Entonces, en algún futuro podrán innovar nuevas recetas más saludables, aptas para la creciente población, con un síndrome metabólico, diabetes, etcétera. Y esto es parte de nuestro comité de panaderos, ¿no? Come pan. Pretende lograr, con las nuevas generaciones de panaderos, poder capacitarlos, asesorarlos y apoyarlos en todo ese aspecto, ¿no? Otro de los temas muy importantes que se han, bueno, que se ha, sobre todo las tiendas de autoservicios que manejan ya el pan congelado y la gente no lo acepta bien. Entonces, se han perdido esas prácticas de hacer el pan tradicional de una panadería casera, ¿no? Se puede decir. Entonces, digo, realmente sí necesitamos muchos panaderos, impulsarlos, a que sigan realmente aprendiendo más técnicas. Sobre todo realmente, eso no es mi punto de vista, pero realmente sí necesitamos más panaderos. Pienso que, sobre todo en la industria también, muchas panaderías, pero a nivel gastronómico, sobre todo los alumnos que están estudiando, que aprendan mucho la panadería, ¿no? Porque realmente a mí me ha ayudado, y les digo realmente, un evento para mí me ha ayudado a hacer todavía más platos, más entremeses, tener más variedad, bajar los costos, sobre todo yo haciendo mi propio pan, y dando mejor calidad. Y eso me ha distinguido en ese aspecto, ¿no? Claro. Un poco lo que ya comentaba, ¿no? Creo que hay un consenso al decir que sí necesitamos más panaderos, pero panaderos involucrados con las buenas prácticas, involucrados también con el tema de la profesionalización y de incorporar procesos al quehacer de hacer pan, y eso nos parece muy bueno. Y justo me parece que la etapa en la que estuvimos confinados todos dio un boom la panadería. Yo por todos lados veía en las redes sociales que la gente estaba horneando pan en sus casas, que sus perfiles en redes se llenaban de las fotos de lo que estaban horneando, desde los panques más sencillos hasta los panes más elaborados, y gente improvisando, haciendo sus propias masas madre. Y la verdad es que no sé si era que lo veíamos muy sencillo y que todo mundo entonces podíamos hacer pan, porque alguien más lo estaba haciendo en casa. Y se quedó esta idea, ¿es realmente sencillo hacer pan? ¿Ser panadero es de lo más simple y no tiene nada de glamoroso? ¿O esto es parte de todos los mitos que están alrededor de la panadería? ¿Qué cosas son sencillas? ¿Qué cosas son muy complicadas? ¿O qué cosas nos hacemos complicadas en torno a la panadería? Chef, ¿qué hay de mitos y realidades en torno al tema de ser panadero? Chef Jaime. Ah, ok, muy bien. Bueno, mira, hacer pan, dices, es sencillo o no es sencillo, ¿no? Realmente una vez que empiezas, te enamoras de esta profesión, porque una vez que te sale bien el pan, ya empiezas a hacer y hacer y ya no paras, ¿no? Porque realmente empiezas con una prueba y otra y te empieza a gustar, ¿no? Entonces el mundo ha cambiado y con ello la panadería debe reinventarse, ¿no? Realmente es importante aprovechar las nuevas tecnologías para acelerar el proceso de elaboración, pero sin dejarlo artesanal, ¿sí? Que sea accesible para todos, ¿no? Realmente a veces perdemos lo artesanal y tratar de acelerar procesos, eso realmente sí le afecta al último, al pan, ¿no? Se busca lograr satisfacción a todos los grupos de consumidores, se puede decir, pero se puede decir que fomentar la importancia de seguir teniendo panaderías tanto de barrio como gourmet y sobre todo productos y formatos de panes mexicanos en su mayor, bueno, se puede decir preparación, ¿no? Nosotros mediante el comité buscamos eso, usar la sociedad en nuestros cursos, ferias, exposiciones para que los diferentes negocios de panadería muestren su producto y así evitar, bueno, realmente que usen procesos más químicos o aceleren fermentaciones rápidas, ¿no? Chef Patricia. Bueno, este, un mito, por ejemplo, que yo viví siendo estudiante y luego saliendo a tratar de emprender un negocio y después de trabajar en varios lugares, es que hacer un producto era suficiente, ¿no? Tener un entendimiento básico del pan y una de las cosas que, por ejemplo, a mí me pasaba en la escuela es que sí, yo aprendí a hacer una baguette o aprendí a hacer un brioche o aprendí a hacer una concha, pero no aprendí a hacer volúmenes, ¿no? Y pues cuando tú estás en un negocio, pues no haces una concha, no haces una receta. Entonces, este, yo, mi sugerencia a la gente que esté estudiando es que se empape de todo lo que conlleva un negocio, además de, hacer pan es hermoso y maravilloso y meditativo y es un producto vivo y es increíble estar en contacto con él, pero si vas a querer emprender y dedicarte a eso, es bien importante entender los costos, entender de los proveedores, este, aprender un poco de finanzas, de legal, y cosas que te van a permitir diferenciarte de otras personas que igual y lo tienen empíricamente, pero igual y haces un pan delicioso, pero en cuánto lo tienes que vender, en cuánto está el mercado, que puedes, qué pasa si quieres traer una mejor harina y la quieres importar, ¿es rentable o no es rentable? Y esas son las pequeñas cosas que te pueden diferenciar entre la competencia, ir buscando diferentes maneras, pero siempre con una vista hacia cómo hacerlo negocio y cómo hacerlo sustentable y rentable. Qué importante esto que menciona de no solamente saber que el ser panadero es hacer pan, sino también tener otros conocimientos que dentro de el oficio serán súper útiles, como en el caso de que se te presenta la oportunidad de tener tu panadería. Esto es muy, muy importante. Isaac, ¿cómo ves este tema de los mitos y las realidades en torno a ser panadero? Claro, yo creo que el mito empieza desde la escuela, como ahorita lo decía Patti, porque, digo, muchos chefs, la verdad es que sí te centran al llegar a una escuela y te dicen, la cocina es pesada. Pero la verdad es que la panadería creo que es el doble demandante. La masa no te espera, ¿no? La masa no puede a veces adaptarse a lo que tú digas o a tus tiempos. Y no es lo mismo unas horas de clase, ¿no? A jornadas nocturnas, como ya platicamos, hay que madrugar sí o sí con el pan. La otra es que también los planes en la escuela están diseñados precisamente para conocer de forma cultural pues algunos panes que son como de temporada o muy tradicionales, ¿no? Con panes del mundo, te toca ver ese tema. Pero no nos enfocamos en enseñar o en aprender, mejor dicho, lo que es el proceso de la panificación, ¿no? Y ciertas técnicas que requieren de muchos aspectos para poder llevar a cabo un proceso, ¿no? Con éxito al final en el producto. Entonces, yo creo que también habría que ajustar quizá los planes tanto en horas como enfocarse en el proceso para que desde ahí se pueda desmitificar un poco, ¿no? Esto romántico de la panadería. Y en la cuestión del emprendimiento también, como decía Patti, ¿no? Se ve muy bonito, así como nuestros amigos tienen sus panaderías, el local precioso. Pero, híjole, es un producto muy perecedero, ¿no? La verdad es que es complicado, ¿no? A veces en la cuestión de precio, producto y calidad es matar o morir quizá, ¿no? Por sacar adelante un negocio. Entonces, creo que sí tenemos que ahondar un poquito más en que la panadería, pues, tampoco es una cosa sencilla o romántica, ¿no? Sino que requiere de mucho sacrificio, entrega y compromiso. Liza, has tenido dos proyectos enfocados al pan. ¿Cómo te ha ido? Yo, bueno, yo soy panadera autodidacta, ¿no? Como ya lo mencionaron antes. Y sí tuve esta maravillosa oportunidad de poder dirigir una panadería, que fue mi primer proyecto. Y, pues, yo aprendí, me fui a rendirse un tiempo a una panadería, muy poco tiempo. Y después todo fue como buscar muchísima información en ahorita que tenemos todo accesible, ¿no? Libros, teoría y práctica. Creo que lo que hizo que ganara un poco el oficio, que creo que en la panadería nunca se domina, nunca se termina de llegar a la perfección, fueron esas horas de práctica, de error, volver a ser, intentar. Y de, sobre todo, de ser impecable en los procesos, ¿no? De llevar datos, de llevar lecturas, de las elaboraciones, ¿no? Porque al final del día, pues, la panadería es pura duda. Y es pura duda porque trabajamos con seres vivos, trabajamos con unos bichos que son levaduras y bacterias que no podemos ver y que gracias a ir ganando ese oficio aprendemos su lenguaje y aprendemos a ver la vida no así como bichitos, sino la consecuencia de su presencia. Y, por ejemplo, a mí en este tema justo, ¿no? De estos mitos de... Y hay una pregunta por ahí justo que hacen, que cuáles son las diferencias entre un panadero que ha tenido un aprendizaje empírico y uno que ha estudiado. A mí creo que lo que se me ocurre es que quizás un panadero que estudió resuelve esas dudas un poquito en menor tiempo que alguien que investigó, ¿no? Entonces, este... Por ejemplo, aquí en... Hablando de estos mitos, aquí en Puebla, quiero poner este ejemplo porque me resulta, creo que muy aleccionador. Hay una... Puebla tiene un pan muy tradicional que es la torta de agua, ¿no? Y yo particularmente tengo una panadería que me encanta su torta de agua, que es el Hornito de San Francisco. Es una panadería de... Las han llevado el padre, el hijo... Bueno, el abuelo, padre, hijo. Ha sido esta cadena de heredar el conocimiento de una generación a otra. Y yo fui a visitarlos un día porque quería que me enseñaran a hacer la tortita de agua. Y platicando con esta persona, con el panadero ahorita al frente, me decía que... Pues él ya... Que solo él y su hermano hacían el pan, que sus hijos ya no habían querido seguir haciendo pan porque ya habían estudiado. O sea, ya habían estudiado. Entonces, estamos hablando de que en México todavía no hay una dignificación del oficio, ¿no? Y creo que también... Yo le restaría un poco de peso porque me han llegado practicantes de escuelas de gastronomía que sus conocimientos sí son muy básicos en panadería y es casi como enseñarles. Pero creo que es qué tanto quieres lo que quieres, ¿no? Qué tanto te comprometes. O sea, la panadería... Yo sí necesito un background de romanticismo en lo que hago porque el oficio es muy pesado. Es duro. Son horas de pie, el calor, cargar. Sí necesito romantizar, darle un contenido a lo que hago, ¿no? Y, no sé, me agarró mucho de la pasión, de por qué inicié, por qué empecé a hacer pan, ¿no? Yo empecé a hacer pan porque me quería alimentar mejor y terminé siendo panadería. Y entonces, bueno, cuando las cosas salen mal, cuando quieres tirar la toalla, cuando te falta la motivación, cuando fracasas, es regresar a esa pasión. Y la pasión involucra disciplina. Me encanta que en esta ronda pudimos tener las dos caras de la moneda, ¿no? Pugnar también porque tengamos más conocimientos, nos profesionalicemos más, que aprendamos de más temas más allá de hacer pan y de conservar esta parte de romanticismo y la pasión de por qué iniciaron en esto. Yo siempre he pensado que esto es de vocación. No importa que a mí me haya salido bien un panqué, un pan en casa. No tengo la vocación de madrugar tanto para entregarle todo mi día al pan. Y esto es de vocación. Y creo que también parte del objetivo de esta charla es justamente que los chicos o la gente que nos esté escuchando se planteen esto. ¿Cuánto es mi vocación por hacer pan? Y les comentaba yo que me estaba documentando para justamente poder platicar con ustedes y me encontré unos datos interesantísimos con respecto a los emprendimientos que surgieron en México durante el confinamiento y después de este. Y resulta que las cifras oficiales en México indican que 37% de los nuevos negocios que hay en la industria alimentaria en México son panaderías. Eso habla de, les decía yo, del boom que se dio de que podíamos hacer pan en casa y podíamos comercializarlo. Y en referencia con esto y con tantos emprendimientos que han surgido, me pregunto, ¿hay muchas oportunidades, sí, para emprender en la industria panadera en México? ¿Ustedes lo ven como algo que se puede dar de una forma relativamente sencilla que no fácil? Y voy a empezar con Patty Curie. Mira, para mí mi experiencia con el pan fue muy noble. O sea, sí es un trabajo duro, pero como bien dijo el chef Jaime, a mí también me abrió muchas puertas. O sea, cuando nosotros empezamos con el proyecto de Catamundi, lo que nos abrió puertas, lo que nos dio a conocer, lo que nos dio nombre fue el pan. Y el pan, lo que lo hizo muy noble el pan, al principio lo empezamos haciéndolo en mi casa. Hoy en día tenemos, contamos con mucho equipo, con mucha infraestructura que evidentemente nos ha permitido crecer, mejorar procesos, estandarizar. Pero es muy bonito que es un negocio que puedes empezar con equipo. Obviamente mejora tu producto conforme puedes adquirir mejor equipo, pero que puedes empezar y escalar. Entonces eso creo que es una oportunidad. Sin duda somos un país muy panero. Los mexicanos comemos mucho pan. Creo que la cifra oficial es algo así como 33 kilogramos al año, que es de los más altos de Latinoamérica. El problema y donde yo veo la oportunidad es que esa necesidad, este surto hoy en día por industrias enormes, como platicaba la Chef Liz, con bajos estándares de ingredientes, donde no estamos nutriendo a las personas. Entonces comer pan es parte de nuestra... Yo tengo la imagen de sentarme todos los fines de semana en casa de mis papás y la canasta de panes era una parte hermosa del desayuno. Hoy en el día en el restaurante la gente viene y desayuna su pan y come su pan y le da un flujo natural. Y nos ha permitido, en la pandemia por ejemplo, también el pan a nosotros fue muy importante porque era un producto que viajaba bien, que se consumía, que era accesible y nos permitió mantenernos a flote un poco pudiendo enviar. También es un producto que se adapta a las temporadas, que se consume todo el año, que tiene ciertos momentos en el año donde tiene una oportunidad de ser y crecer. Entonces yo creo que la oportunidad muy bonita y muy padre está en tomar... Que hoy en día como mexicanos consumimos pan y dar una mejor oferta. Una oferta con mejores ingredientes, con mejores procesos. Hay mucha oportunidad de hacer muchísima propuesta porque estamos... Es una industria que, así como la cocina ha crecido muchísimo y se ha traído de todos lados y se ha inventado y ha crecido, el pan está apenas en ese proceso. Entonces es un momento increíble para crear, que así como si es un oficio duro, también es un oficio que es muy creativo y muy vivo y muy bonito. Liz, ¿cómo verías? ¿Es fácil emprender? ¿Es sencillo emprender? ¿Cómo calificarías qué tan sencillo, difícil, complicado es emprender con panadería en México? Creo que es relativamente sencillo cuando logras ya medio dominar el oficio. A mí en algún punto me obsesionó y a veces me sigue obsesionando la idea de tener estos super equipos maravillosos, ¿no? Que sí te van a quizás a ahorrar algunos pasos, pero que una vez que conoces o sabes hacer de esto que quieres hacer, puedes echarte mano como de otros recursos, ¿no? E igual, como decía la chef Patricia, ¿no? Somos un país que consume mucho pan. En mi caso, a mí yo prefiero hacer pan salado, ¿no? No soy tan panera de pan dulce, pero no puedo cerrar los ojos a esta realidad de mi país, ¿no? Entonces sí tengo que ser congruente también con mi mercado, con mis clientes, ¿no? Y porque si me cierro yo nada más a mis ideas, pues obviamente pues voy a morir muy pronto, ¿no? Y también en este tema como de la influencia que recibimos ya, o sea, estamos siempre, estamos sometidos ya inconsciente o conscientemente a la influencia de otros, ¿no? A la inspiración de otros. Desde las redes sociales sobre todo, o sea, el internet, podemos bajar, repito, ¿no? O sea, todo el conocimiento, yo siento que está aquí flotando a nuestra disposición y nada más es cuestión que nos enfoquemos en tomarlo, en hacerlo nuestro, ¿no? Y eso, el enfoque, enfoque, enfoque para lograr esto que quieres. Jaime, alguien nos pregunta aquí en la, en el chat, si, ¿cuál es la forma de competir con esas cadenas que hacen productos superindustrializados? Y por lo que ya han contestado Pat y Liz, no sé si tú estarías de acuerdo en pensar que la forma de competir es justamente utilizando productos de gran calidad, este, materias primas de gran calidad para elaborar un pan que cumpla con otras características, ¿no? Que sea un pan más artesanal y natural, que esa es una buena forma de competirles a esas cadenas. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que sí, tenemos que regresar a esos procesos que se hacían anteriormente, ¿no? Capacitar a la gente en cuestión de hacer premasas, de darle su tiempo al pan, ¿no? Muchas de las veces utilizan esos procesos o utilizan acelerantes o algunos productos que aceleran el proceso de fermentación y eso ya le quita el sabor al pan, este, realmente estás comiendo un producto que no tiene sabor, ¿no? Entonces, vamos a regresar a esos prefermentos, capacitar a la gente sobre darle el tiempo al pan que se merece, ¿no? Muy difícil también hacerlo porque realmente tú vas y compras un pan en un peso, ¿no? Y dices, ¿qué me están dando? ¿No? Entonces, digo, realmente las panaderías artesanales es lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no? Pero lamentablemente estamos consumiendo este tipo de pan que realmente la gente ya no lo acepta, ¿sí? Entonces, vamos todavía a capacitar a la gente que use más prefermentos, que use el tiempo necesario para hacer el pan y tenga el sabor realmente de un pan artesanal. Claro. Isaac, yo estoy en una tierra que también tiene últimamente muchos, muchos emprendimientos en materia de panadería y también estás al frente de este tipo de negocios, ¿cómo ves este tema? Claro, la verdad es que el pan es un producto muy noble, es un producto hermoso, sinceramente, y desde la opción de ser un autoempleo, ¿no? Muchas mamás, por ejemplo, ¿no? O personas en sus tiempos libres toman un poco de harina, hacen unas donas, no necesitan ni siquiera horno, las fríen, ¿no? O pueden freír churros y de ahí es pues un generador, ¿no? de actividad económica por otra parte también, ¿no? Como decían ahorita en la cuestión de emprendimiento pues se puede ir desde lo más básico, ir escalando y también de alguna u otra forma tanto el gobierno, ¿no? como la industria dan ciertos apoyos, entonces hasta cierto punto creo que hay mucha viabilidad para emprender, no es sencillo, ¿no? Creo que ningún emprendimiento es sencillo, pero sí es viable, ¿no? si es una opción con la que las personas puedan contar como modelo de negocio y yo creo que pues también la oportunidad no solamente sea en emprendimiento sino también en la especialización, ¿no? Ahorita hacían una pregunta que si conoces los ingredientes puedes hacer pan en cualquier lugar del mundo, pues sí, ¿no? Es obvio porque al tú enfocarte o especializarte en conocer de procesos tecnología de los ingredientes, entender cómo se comportan, ¿no? Y qué hacer en cada parte del proceso, pues aquí en China vas a poder llevar a cabo tu labor, ¿no? Hoy en día ya es un poco más respetada la figura del chef panadero en esa jerarquía o estructura organizacional como en hotelería, la figura del chef panadero ya está un poquito más posicionada que hace unos años, bien remunerada y es necesaria porque la mayoría de los centros de consumos quieren su pan, ¿no? Recién horneado ahí en el momento, en el lugar que la gente esté oliendo y ahí hay una necesidad, ¿no? Donde una persona especializada puede ofrecer capacitación, puede ofrecer desarrollo de productos, sanizaciones, costas, teos, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí tiene mucha ventaja la especialización y hay oportunidades en la panadería, claro que sí. Qué bien. Para esta última ronda temática voy a tomar dos preguntas que nos están haciendo, alguien pregunta que la panadería mexicana es muy fuerte y muy diferente frente a la panadería europea. Ustedes como panaderos mexicanos consideran que debemos enfocarnos únicamente en impulsar y rescatar las recetas mexicanas y la otra preguntan, como estudiantes y futuros reposteros y panaderos, ¿cómo podemos contribuir a reivindicar esta profesión? Y esta última ronda yo quería dedicarla justamente a ejemplos de panaderos que cada vez es más común ver en los concursos y en los eventos en el extranjero los nombres de panaderos mexicanos e incluso concursos que premian publicaciones de panadería han premiado últimamente libros de panaderos mexicanos justamente por el conocimiento que están compartiendo. Eso habla de que en el extranjero hay un lugar se está abriendo un lugar para la panadería en México que los chef panaderos son reconocidos en el extranjero. ¿Cómo contribuimos? ¿Qué hacemos desde la academia? ¿Desde quienes consumimos pan? ¿Desde la trinchera que nos toque para darle un lugar en el extranjero a la panadería mexicana? ¿Y qué hacemos en México para reconocer y reivindicar el oficio del panadero? ¿Y qué te parece si empezamos contigo, Isaac? Claro que sí. Mira, igual que la gastronomía mexicana yo creo que el punto de partida está pues en las raíces. Tenemos que regresar, tenemos que documentar obviamente para poder replicar y preservar de esa forma toda nuestra tradición y a partir de ella innovar, tener el conocimiento de ingredientes pero también ingredientes nuestros. Nosotros aplicamos mucho manteca de cerdo, tenemos las mejores vainillas del mundo, cacao, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad es que si nos enfocamos podemos explotar muchísimo esos ingredientes entonces yo creo que ahí empieza con darle el valor que tiene nuestra panadería. Somos muy paneros, comemos mucho pan y la gente que lo consume también, como decía Jaime, ponerse a pensar ¿qué me puedo comer por un pan que cuesta 2.50? y si yo un pan de 2.50 pues a lo mejor estoy perdiendo entonces si tenemos que valorar nosotros. Ahorita como decías uno de los casos en España es el caso de Tonatiuh Cortés panadero mexicano que en 2019 ganó el concurso del mejor panetón de España o panetón de España pero él empezó y se empezó a hacer ahí como que su lugarcito con su panadería y híjole aparte de tener pan europeo y digo muy bien dominado estas técnicas pues la concha era así como que el boom incluso en la revista Dulcifaz pues ahí estuvo mencionada su receta otro caso como decías tú pues es el de Francisco Migoya y todo lo que nos ha aportado en esta en esa enciclopedia que es la biblia del modernist bread entonces si hay forma y llevando la panadería mexicana como estandarte igual que como con la cocina como lo estamos haciendo los cocineros ahí está la clave yo creo que mejorando o aplicando todo lo bueno que ya se hace en la panadería artesanal europea podemos darle un valor agregado a nuestros productos mexicanos aquí en Oaxaca hay muchísimas panaderías donde ni siquiera tienen puntos de venta porque exportan todo a Estados Unidos no hay muchas personas que viven allá y entonces se envía pan de yema se envía pan reservado pan de cazuela pero si a esos panes les pusiéramos quizá una esponja un pulish le aplicáramos otro tipo de procesos pues seguramente serían de muchísimo mejor calidad y lograríamos comercializarlos así como Sevan Mish de Francia todas las partes del mundo o también el panetone que anda rodando aquí para allá también nosotros podemos competir con calidad con nuestras raíces con nuestra esencia creo que esa es la clave para la panadería mexicana Jaime ¿Cuál sería tu opinión? Bueno mi opinión bueno tuve reconocimiento generar más demanda del producto y sobre todo pues mostrarle al mundo que nuestra panadería tanto dulce como salada está llena de aromas olores sin tradiciones ¿no? como dice Isaac tenemos la mejor vainilla tenemos productos muy buenos de verdad que identifiquen un pan de muerto una concha y lo asocien con nuestro país ¿no? pues tuve la oportunidad de hacer un viaje ahí con conocido y estuvimos por allá en San Francisco cocinando bueno haciendo pan con japoneses y estuvimos haciendo el pan de muerto ¿no? entonces ellos estaban sorprendidos por los huesitos y fue una experiencia muy padre porque pues estábamos dando a conocer nuestro pan de muerto ¿no? entonces digo realmente es lo que tratamos tenemos que hacer tratar de hacer eso ¿no? y otra cosa muy importante que tenemos muy buenos productos aquí en México para poder llevarlos a otras partes del mundo como nuestras harinas y algunos otros productos eso nos va a ayudar mucho a seguir moviendo los productos aquí de México Liz ¿algún comentario sobre cómo reivindicamos la figura del panadero en México o cómo aportamos en el extranjero? sí bueno las bases de la panadería mexicana están ligadas a la panadería europea ¿no? mucho hacia la panadería francesa entonces igual ¿no? un poco lo que lo que dice Isaac ¿no? de cómo con esas otras técnicas que pueden mejorar texturas etc de las masas cómo podemos incorporarlas en estos panes meramente mexicanos ¿no? creo que y yo ya no me enfocaría solo o sea siento que la panadería es muy universal ¿no? si buscamos un punto de convergencia de las gastronomías distintas de todo el mundo el lugar al que llegamos es el pan cada cultura con unos u otros ingredientes tiene su versión de pan ¿no? a mí lo que me encantaría es vincularme en todo el proceso de la panificación esto es si yo no estoy encontrando ciertos tipos de harinas buscar a este agricultor buscar a este productor ir con los molineros solicitar a las harineras que quizás me hagan un lote de harinas libres de aditivos ¿no? que quizás me compliquen un poco el trabajo en el obrador pero que el resultado va a ser sumamente distinto para bien ¿no? creo que si no tenemos ahorita grandes variedades de trigos o de harinas harinas de granos enteros es porque me parece que no las hemos solicitado no las hemos pedido no hemos colaborado con otras personas involucradas en el proceso de hacer pan entonces para mí es muy importante pensar en colaboraciones en intercambios en compartir ¿no? el pan es compartir es eso crear vínculos Pati cerremos esta ronda contigo pues yo les pediría que que piensen o sea yo pienso ahorita en el momento de la panadería como escuela cocina ya hace un tiempo ¿no? que antes era el cocinero y no tenía tanta visión y no o sea no era tan reconocido y el mundo no volteaba tanto a ver a México y la manera que voltearon a ver a México fue se hizo comunidad entre los cocineros y también empezamos a ver hacia adentro ¿no? vimos difícilmente nos van a reconocer en el extranjero por hacer el mejor corazón ¿no? pero ¿qué sí podemos aprender de las prácticas como dice Isaac y qué podemos crear y qué podemos agarrar de lo que tenemos de cultura y de tradición y cómo lo podemos hacer actual y cómo lo podemos exportar al mundo para que conozcan de nuestra cultura y de esta manera nos ubiquen así como nos ubican por la cocina en México es un destino para comer también es un destino para pan y que sea muy interesante y de esta manera también reivindicamos al panadero como no nomás alguien que te da algo que te come sino es realmente alguien que está creando que está haciendo que está en contacto con los productores buscando buenos insumos nuevas maneras de presentarlo etcétera les decía que me da gusto que no estén tan al pendiente del chat porque se espantarían de la cantidad de preguntas que tenemos no nos dará tiempo de contestarlas todas pero nos han prometido en VM invitarnos a una segunda sesión exclusivamente preguntas y respuestas pero hagamos una ronda rápida para contestar las que son más representativas hay muchas que se repiten en cierta forma y empezaría por esta dice ¿qué otras opciones proponen para sustituir el gluten en la elaboración del pan? ¿alguno quiere responder? o la asignamos este deliberadamente ¿sí? Liz ¿te ves con ganas de contestar esta pregunta? vi que me tocaba en el orden yo soy bien amiga del gluten ¿no? de lo que no soy amiga es de acortar los procedimientos exacto este justo trabajo con masas madre ¿no? y hay que hay que hacer una buena diferenciación entre si soy celial si soy alérgico al gluten o si solo soy alérgico a las malas prácticas a la mala elaboración del pan en este proceso de industrializar el pan se acortó el tiempo ¿no? que es justo donde sucede la fermentación ¿qué pasa con la fermentación? los bichos hacen más así a grandes rasgos hacen más digerible o hacen sí digerible el pan para nosotros por nosotros o sea hacen un trabajo que si no sucede este proceso de fermentación lo va a tener que hacer nuestro cuerpo entonces no me atrevo a sugerir opciones más allá del gluten sino más bien a acercarnos a una buena elaboración del pan incluyendo el tiempo que necesita que necesariamente es un proceso lento el de fermentación y este y quizás esto también buscar harinas que no tengan que no sean muy industrializadas para que no se les tenga que agregar más gluten después ¿no? incluso hasta cambiaríamos de opinión con respecto al gluten Pati ya que quieren que sigamos el orden que habíamos planeado entonces alguien nos pregunta lo más importante de la panadería es la parte físico-química de los ingredientes en la panificación eso es lo más importante o sea yo creo que cada parte y cada proceso tiene su importancia sin duda es un proceso no es tanto como la repostería donde es muy científica y es muy exacta porque es un producto vivo como dice Liz entonces tienes que estar al pendiente del clima de la altura o sea lo que se tarda un pan una noche igual y no se tarda la próxima entonces sí es químico pero en un aspecto muy vivo y muy artístico que lo hace diferente a la repostería que eso a mí se me hace bien interesante y bien padre Jaime nos preguntan si consideras que en México bueno si consideran que en México hay buenos proveedores de harina y buenos proveedores de otras materias primas que se utilizan en la elaboración del pan claro claro que hay buenos proveedores este y realmente digo son proveedores de harinas que están libres de químicos y realmente es lo que tenemos que apoyar pero realmente existen muchos proveedores y no más de harinas de muchos productos que tenemos que apoyar los productores locales ok Isaac alguien nos pregunta hacia dónde va la panadería tradicional teniendo competencia en la industrialización hablamos un poquito hace unos minutos al respecto no sé si quieres ampliar un poco el tema sí claro creo que hay dos formas de competir contra la industria en la primera nos llevan de calle que es en el volumen creo que en esa no podemos competir sinceramente no es lo mismo tomar así como que un bulto de un mix y echarle agua y ya está creo que si le pones le echo huevo igual ya está hecha a perder la producción entonces con lo único que podemos competir es con calidad si nosotros regresamos con nuestra panadería tradicional y nos enfocamos en la calidad desde el ingrediente en el proceso la forma también en cómo transmitimos lo que vendemos para que la gente le pueda dar valor porque podemos hacer un producto muy bueno pero si las personas no saben cómo lo hicimos con qué lo hicimos y qué beneficios tienen para su salud pues sinceramente nunca se va a justificar quizá ese precio que le hayamos asignado y que pues tienen un valor más grande entonces creo que si va a centros de consumo un poquito más especializados en ciertos sectores somos mucho la verdad nosotros como de nostalgia ¿no? el consumidor mexicano así es entonces el comerte un pan y te evoca esta sensación como te ahorita decía Pati ¿no? me recuerdo el desayuno familiar ¿no? o mi abuelita tal pan nos reunía la familia entonces podemos centrarnos en esa parte explotarla aprovechar que también ya no se hace como que muy buen pan en todos lados por lo mismo que sea industrializado y economizado entonces creo que la panadería mexicana sigue teniendo cabida pero si la queremos dignificar y volverla rentable sí tenemos que subir mucho la calidad la calidad y el nivel del producto ok para cerrar esta charla voy a darles unos segundos para que piensen en el mensaje final que se darían ustedes a su yo de hace 10 años ¿qué han aprendido en estos 10 años que les hubiera servido de utilidad o que quieren decirle a su yo de hace 10 años que también es una forma de hablarle a estos chicos que están a punto de concluir la carrera o que están en el proceso de estudiarla y que son a lo mejor consejos que les ayudarían y en tanto piensan en esta respuesta y les cedo la palabra quiero agradecer a la UVM y a UVM Radio por las facilidades que nos dieron para realizar y transmitir esta charla a Pasitas de California o California Racing por hacer equipo con Comepan y estar en los eventos más importantes del colectivo y especialmente al Colegio Superior de Gastronomía al Lecordon Blue México al Instituto de Gastronomía y Repostería Franco Mexicano al Instituto Universitario Londres al Centro Universitario Gastronómico y a la Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas por sumarse a esta charla interuniversitaria gracias y muchas felicidades por esta vocación que tienen por educar a las nuevas generaciones de gente dentro de la gastronomía y la panadería y ahora sí voy a volver con ustedes y Jaime ¿qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años? Bueno antes que nada pues agradecerles por este espacio y sobre todo hay que la pregunta un poco difícil pero bueno pienso que no cambiaría nada estoy bien como me siento ahorita y mi consejo es seguir aprendiendo seguir apasionado con el pan realmente es un algo que me ha llevado muy lejos y creo que seguiría igual seguiría enamorado de lo que realmente el pan me apasiona bastante y pienso seguir aprendiendo Pati yo me diría y les diría que aunque a veces parece que no parece que es cuesta arriba como querer hacer las cosas bien invertirle a la calidad y a los ingredientes y decir no querer o sea querer hacer las cosas cortas y rápidas a la larga no retribuye entonces la gente sí acaba reconociendo la calidad la gente sí acaba reconociendo el trabajo igual y toma un poquito más de tiempo pero es más sostenible a la larga Isaac te agarraría a mi yo estudiante lo plantaría en una silla y le diría concéntrate en tus clases ponga atención enfócate en el proceso en la técnica exprime a tus maestros y de verdad céntrate porque esta especialización que todavía no lo sabes te va a abrir las puertas hasta donde tú te lo propongas y te va a traer una de las satisfacciones más grandes porque va a ser una de las más grandes pasiones de tu vida Liz creo que sería enfocarme en la idea de valor de lo que aporto en en generar vínculos redes en conservarlas y en saberme vulnerable también pues quiero agradecerles a los cuatro que hayan estado con nosotros muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos sus puntos de vista son realmente valiosos para lo repito para quienes están estudiando para quienes son profesionales y para quienes de forma amateur y nada más por la pura pasión de comer pan y de hornear pan estamos interesados en lo que ustedes tienen que aportar quiero agradecerle también a toda la gente que estuvo conectada a esta transmisión muchísimas gracias desde el colectivo mexicano de panaderos pues los invitamos a estar pendientes de esta clase de eventos que realizamos que se enteren de ellos a través de nuestro instagram de nuestro facebook los invitamos a que nos sigan por ahí en arroba colectivo mexicano de panaderos y agradecerles nuevamente el haber estado con nosotros muchísimas gracias esta charla se quedará guardada en el canal de youtube para que puedan volver a ella cuando la necesiten buenas tardes nos despedimos una producción de vm radio